Pero a ver, hablando de ausencias y de perdedores de la fecha ¿Cuánto pierde Real Santa Cruz con la ausencia de Darlene Reyes? Ya no para este partido, para el próximo En una expulsión que primero condicionó el partido Y yo les pregunto, Julio, con tu experiencia Con lo importante que es de Darlene Reyes Si vos fuese el entrenador de Real Santa Cruz ¿Qué le decís? Porque es irresponsable la reacción Comprensible, entendible por ahí, esto se ve en el fútbol No, las reacciones, pero dejó a su equipo con 10 Y se pierde el próximo partido, el jugador clave de Real Yo creo que hoy perjudicó a su equipo, ¿no? Parece que a los 7 minutos, 8, dejar con 10 a tu equipo No es nada responsable Obviamente que es un jugador distinto Lo habíamos marcado hace días atrás De que era un jugador distinto a los demás, siendo extranjero Pero bueno, aquí tiene que pensar en su madre Real No pueden mirar para atrás Yo creo que tiene futbolistas importantes Obviamente que sea una llamada de atención importante Para el jugador este, ¿no? Que la verdad a mí me encanta cómo juega Pero esto deja mucho que desear Ahora yo le pregunto, Eric, vos estabas relatando el partido ¿Por qué Amarilla Gutiérrez? No lo entiendo, la verdad Porque dentro de lo que podemos ver La jugada no se ve nada No se ve nada No se ve nada El codazo de Reyes No creo que vea nada de Gutiérrez porque no se ve Ahora hay algo interesante en esto Porque me parece que lo trabaja también muy bien Luis Gutiérrez Porque hay una jugada anterior Donde ya reacciona a Darling Y le comete una falta Y en esta segunda como que lo va calentando ¿No? Lo va calentando O sea, le va con la experiencia Sí, 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 la experiencia de Luis Gutiérrez Me parece que fue también determinante para esto ¿No? Pero o sea, yo pensaba esto cuando veía el partido Decía, a ver Si hay agresión de Gutiérrez primero Sin pelota Y hay reacción de Reyes después Es no, a los dos pues Si es sin pelota Sí Ahora, yo no veo agresión de Gutiérrez En esta jugada Si hubo algo antes Pucha, lo debió amonetar antes pues, ¿no? O sea, yo no entendí la amonetación a Gutiérrez O sea, lo estaba Seguramente lo estaba provocando ¿No? Porque una reacción con la pelota Este, el otro lado Y una reacción de ese tipo Seguramente algo Que se acostumbra en el fútbol Darling, no se levanta las poleras Y se ve colorado, ¿no? Sí, sí, sí Pero no se ve la imagen A eso me refiero Y si el árbitro lo vio Debió ser roja Claro O sea, ¿cuál es el criterio Para sacarle amarillo a un futbolista? Si no viste que agredió ¿Por qué le sacas amarilla? Porque te imaginas que Y si viste ¿Por qué no le sacas roja? A mí eso es lo que yo no entendí ¿Por qué la amarilla? Para mí es roja o nada Según lo que entiendo Por cómo se da la jugada Ahora, Real pierde un jugador importantísimo Pero vos decías para el próximo Quizás sea para los próximos Claro, fue roja directa Fue roja directa Y esos mínimos son dos partidos Lo más normal es que le den dos partidos Lo más normal es que le den dos partidos No, la agresión es así Y bueno Y real que estaba ahí Queriendo meterse Jugando bien Real que estaba jugando bien Queriendo meterse ahí Incluso hoy con 10 No jugó mal En algún momento No se notaba No se notaba Sí, sí, sí El primer tiempo Bolívar baja sus revoluciones Que comienza con mucho Mucha intensidad Y como que baja después de la expulsión También, ¿no? Eso en Bolívar Y en razón No va a ser un partido Van a ser mínimamente dos Es una ausencia complicadísima Esto es de acuerdo Al informe del árbitro Sí, sí, sí Correcto Pero normalmente son dos ¿No? Por la roja No se notaba No se notaba No se notaba